Segundo día de romería para los peregrinos de Pérez Celedón, 31 kilómetros desde el albergue ubicado en Villa Mills hasta este punto donde nos encontramos en el sector de Trinidad, de la Trinidad en el Cantón de Dota. Un esfuerzo importante con presencia de lluvia, con la temperatura que bajó de forma significativa en algunos tramos y también el viento que fue compañero de los romeros en este segundo día de caminata. Hay testimonios importantísimos que vamos a compartir en esta cobertura 2024 de Televisora del Sur siguiendo estos pasos de fe en el camino hacia la Basílica de Los Ángeles en Cartago. Vamos a escuchar a un romero que se unió a los de Pérez Celedón pero él es de Maíz de Buenos Aires. Él nos cuenta lo que lo motiva a estar en esta romería 2024. Sí, ahorita gracias a Dios voy lo más bien la verdad. Sí, no, no, ahí durillo la caminada pero uno ahí la va llevando, la va llevando. Gracias a Dios nos da fuerzas para llegar. Pienso que sí, sí llegamos. ¿Qué lo motiva a hacer? Sí, no sé, sacrificios que, milagros que ya uno ha visto que lo hacen llegar hasta la Virgen María. A mí hace tiempo casi pierdo un ojo. Y me llegaron al hospital y me dice el doctor, le digo al otro doctor, esto es un milagro, porque un ojo así ya lo hubiera perdido. Y me lo operaron y aquí estoy, aquí ando y yo por eso le doy gracias a la Virgen, porque es un milagro que ella me dio para seguir. Las lágrimas son parte también de esta romería 2024 hacia la Basílica de Los Ángeles, con promesas por personas cercanas que están luchando contra una enfermedad, como es el caso de este romero de Cotobrus, que conversó con Tebesur Pérez Celedón y nos contó por qué hace esta romería. Siempre, siempre es algo que si me pongo a decirle, con una palabra le mentiría, porque siempre son diferentes sentimientos los que se viven a través del camino. Ya son varios años y ningún año es igual, todo el tiempo se vive en condiciones diferentes, climas diferentes, situaciones diferentes durante el camino que... que canción, que lo marcan aún, sinceramente. Entonces, esas lágrimas también es mucha fe, ¿verdad? Sí, este año traigo muchas peticiones de gente que están sufriendo cánceres, tumores, familia. O sea, todo esto, uno lo... también lo afecta, o sea... Lo bonito de la vida es vivir bien y estar uno tranquilo y todo, pero ya cuando se llegan situaciones de esas y gente cercana a uno, gente que para uno significa mucho, sí lo golpea un poco, pero bueno, es parte de la vida, es parte de él y para todo esto hay una solución, la única solución es que Dios se apiade de nosotros y mamá María. Les decía al inicio que la lluvia, el viento, la baja temperatura, es parte también de este recorrido por el Cerro de la Muerte, pero la fe es más fuerte que esas circunstancias y los cerromeros siguen hacia adelante en este recorrido hasta Cartago. Viera que hacía muchos años no estaba el tiempo como ha estado ese año, ayer ya en la tarde empezamos a tener algunos problemas del viento, pero fuertísimos, la lluvia, la lluvia nos afectó, nos afectó muchísimo porque cuando llegamos a los albergues, la cantidad de gente que llega mojada trata de darle problemas de hipotermia, entonces es donde tenemos que estar, al tanto con la gente que nos colabora a nivel de masajes y demás, con la idea de que poder estabilizar a la persona y no tener que realmente tener que temar otras medidas. Hoy en la mañana fue igual, amaneció muy duro el tiempo, entonces lo que hicimos fue, abrimos los albergues, perdón, más temprano de lo normal, tratamos de compactar del grupo hasta aquí, hasta la entrada de San Gerardo, ya gracias a Dios y la Virgencita de los Ángeles, el tiempo nos está ayudando, entonces ya empezamos a desplazarlo hasta la Trinidad. Ahí pasando el cerro, ahí estuvo feillo, el agua, el pecillo, más que todo el viento, tiene que agarrarse uno bien porque si no, se lo lleva. Son dos días que me hiciste romería y ayer estuvo muy duro, ayer el sol nos estuvo maltratando mucho, más principalmente lo que llaman las corvas, pero gracias a Dios ya estamos aquí, nos queda un poquito ya para llegar donde queremos llegar, que es a la basílica. Hoy en algunos tramos, lluvia, hasta neblina y el viento, ¿cómo le fue con eso? Ya yo tuve que sacar ahí uno, andábamos bien preparados ahí con capa, para estar, porque si no, ya se lo quitaba uno y empezaba y volvía a llover y esos soles y subiendo uno ahí, pero gracias a Dios nos fue muy bien. En este segundo día de romería para los peregrinos de Pérez Celedón, hay un puesto que también es tradicional en el ingreso a San Gerardo de Dota, muy cerca de lo que se conoce como La Laguna. Ahí la música, el canto hacia la Virgen de Los Ángeles también une a los romeros que reciben alimentación, un cafecito, hidratación en ese camino, pero la música es compañera también y momentos muy, pero muy importantes en estos pasos de fe. Un consuelo Compañía cuando la noche me alcance Vine y grita Recibe luego ofrenda Para hacerme ese milagro Y en la zona de Ojo de Agua hay una familia que también hace su romería, pero ayudando a los peregrinos. Escuchamos el testimonio de estas dos hermanas. Nosotros vinimos antes de la pandemia, hicimos lo que fue la romería, el año pasado vinimos porque teníamos a mi mamá enferma, entonces vinimos con la fe, con la esperanza de que Diosito la sanara y mi hermana ofreció venir a ayudar a los romeros, entonces mi mamá falleció, entonces este año estamos acá para apoyar a todos ellos, para apoyar inmensamente al romero, para que la fe sea aún más grande, por así decirlo. Con alimentación traemos sanguichitos, confititos, café, fresquito, para ellos acá, para que lleguen los que gustan comer acá, los que gustan llevarlos de camino. Esta es como una romería para ustedes, digamos. Como una romería en agradecimiento a la Virgen de Los Ángeles y a Diosito, que hasta el último momento nos acompañó y nos ayudó con mi mamá. Nosotros somos una familia que nos sentimos muy orgullosos de parte de mi papá y de mi mamá, han sido personas totalmente humildes y caricativas, principalmente en honor a mi mamá. Como le dijo mi hermana, hace siete meses ella falleció y Diosito nos hizo el milagro de no verla postrada eternamente en una cama, entonces estamos felices. No se hizo la voluntad de nosotros, pero se hizo la voluntad de Dios y eso a nosotros los tiene muy contentos. Para mí es una felicidad y es un logro porque a pesar de que hemos vivido tanto, tanto de un sufrimiento muy grande por lo de mi mamá, esto nos da saber que mi mamá del cielo nos está viendo y sabemos que ella está feliz, entonces lo hacemos como un agradecimiento y como en honor a ella. Aquí donde nos encontramos en la Trinidad, en el Cantón de Dota, están los puestos donde se ubican los albergues, el centro educativo, donde se ubican cada uno de los romeros, pero también hay casas. Por ejemplo, Doña Gabriela tiene entre 18 y 25 romeros, que es tradicional, que vivan durante unas horas en su casa. La escuchamos. En realidad, la comunidad tiene casi más de 25, 26 años de recibir del grupo de romeros de Pérez Celedón y los de Río Claro el día anterior. Normalmente, empezamos como con 100, 200, 300, a la fecha llevamos prácticamente 700. Por más instalaciones que tengamos, nos hemos ido diciendo insuficientes. Entonces, muchas de las casas cercanas, tenemos tres, cuatro casas cercanas, dan también alojamiento a las personas, entonces hay casas que reciben 20 personas, otras reciben 10, otras reciben 5. ¿Por qué? Porque es la capacidad que tenemos. Entonces, siempre albergamos a todos. La idea es que los 700 se sientan albergados, tanto en la iglesia, en la escuela, en la casa de la asociación, en el salón comunal, pero igual, como somos insuficientes, entonces mandamos gente a las casas. Bueno, la verdad, uno siente un gran nivel de satisfacción. ¿Por qué? Porque, tal vez, el hecho de venir, el sacrificio que hacen personas de esas que caminan tantos kilómetros, ya que llevan más de 70 kilómetros, entonces, verlos donde llegan, donde se sientan, donde se pueden descansar, pueden bañarse, todo eso, le da uno un gran nivel de satisfacción, en realidad, para uno es muy, y ya uno los espera, cada año ya, aunque no lo busquen, ya uno sabe que llegan, y como que ya cada quien aprendió a conocer las casas, entonces ya llegan, a nosotros, por ejemplo, en mi casa, desde el sábado, nos vinieron a buscar algunos, que si les íbamos a hospedaje otra vez, como todos los años, y ahí vamos. ¿A su casa, por ejemplo, ¿cuántos tienen? Normalmente pueden haber unos 20, 18, por ahí, puede ser, y si hay necesidad más, depende más, pero eso es como los, como los ya contratados. Para los romeros de Pérez Celedón, mañana será su tercer día, de caminata de fe, mañana serán 33 kilómetros, saliendo desde la Trinidad, aquí en Dota, hasta San Isidro del Huarco, y para el jueves, su llegada a la Basílica de Los Ángeles, con un recorrido total, de 12 kilómetros, desde San Isidro, hasta los pies de la Negrita de Los Ángeles. Cobertura de Televisora del Sur, desde la Trinidad, en Dota, Alan Cascante en cámara, Johan García Gómez, volvemos al set principal. Gracias.